Hola, soy Rafa Martí. Quizá algunos me conozcáis del mundo de las fallas o hayáis reconocido mi voz de alguno de esos actos a los que le pongo voz, pero hoy estoy aquí para hablaros de Rebombori Cultural y de todo lo que podemos ofreceros a vuestras comisiones. Estamos sacando una oferta especial para fallas, para que vengáis y disfrutéis del Spy Rebombori. Para que disfrutéis de nuestros teatros de marionetas, de nuestros cuentacuentos con canciones y personajes de los más divertidos y alocados, donde los niños y niñas se lo pasarán fantástico y participarán desde el primer minuto. Y después podrán disfrutar del pasaje del profesor calibracético o de un escape room, lo que vosotros elijáis. Algún taller, algún cuento y os iréis con un detalle de este Spy Rebombori. Pero también podemos ir a vuestros casales para darle ese toque especial a vuestra fiesta. Ofrecemos monitores, cuentacuentos, juegos divertidos, talleres, todo lo que se os imagine y mucho más para vuestros niños y niñas. Ah, y para esos que están en una edad tan complicada, entre 12, 14, 15 años, también tenemos algo en Rebombori para ellos. Podemos hacer una fiesta light con unos cócteles sin alcohol, con una música moderna que a ellos les guste, o una fiesta con arcade y consolas para que lo pasen fantástico. Todo eso y mucho más en Rebombori Cultural. ¿Y queréis un regalo especial para vuestros representantes? ¿Por qué no un reportaje de los servicios audiovisuales de Rebombori? ¿Hacéis vuestro aniversario? Confiad en nosotros. Os podemos hacer un documental que recorra la historia de vuestra comisión. ¿Necesitáis un presentador que le dé un toque distinguido a vuestro acto? ¿Alguien que os guionice el mismo? ¿Necesitáis un director para el concurso de teatro? ¿Un coreógrafo o coreógrafa para el concurso de playback? Todo lo que necesitéis está aquí, en Rebombori Cultural. Os dejamos el catálogo para que le echéis un ojo y contactéis con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!